Oye, wey, haz lo tuyo Vamos, haz lo tuyo Por favor, haz lo tuyo Que rato, haz lo tuyo Wey, haz lo tuyo Wey, haz lo tuyo Wey, haz lo tuyo Wey, haz lo tuyo Ah, que rato, haz lo tuyo Wey, 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 haz lo tuyo Oye, wey, haz lo tuyo Vamos, haz lo tuyo Por favor, hazlo tuyo. ¡Qué rato, hazlo tuyo! ¡Wei, hazlo tuyo! ¡Wei, hazlo tuyo! ¡Qué rato, hazlo tuyo! ¡Qué rato, hazlo tuyo! ¡Wei, hazlo tuyo! ¡Wei, hazlo tuyo! ¡Qué rato, hazlo tuyo! ¡Wei, hazlo tuyo! ¡Qué rato, hazlo tuyo!